¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando a lo mejor el día de hoy estamos con Say Ocean. Chicos, ¿cómo están de estar aquí en la ciudad de Querétaro? Bien, chido, con mucho frío, pero pues todo bien. O sea, teníamos un año sin venir, la gente se dejó caer, entonces estamos felices de que la gente no se haya olvidado de nosotros en un año. Claro que no, ya que es difícil olvidar su música. Chicos, cuéntenos acerca de su nuevo material discográfico. El disco se llama Mejores Tiempos, salió a la venta en plataformas digitales, bueno y streaming, vaya. El 18 de agosto y la verdad es que ha ido muy bien, ha tenido muy buena respuesta de la gente. El disco ya tiene dos sencillos, el primero se llama Amnesia y tiene también por ahí un video en YouTube. El segundo sencillo se llama Transflix con Tampoco, también cuenta con su video. Y pues la verdad es que ha ido muy bien, mucho mejor de lo que, pues no esperábamos, pero sí que, ¿sabes? Sí, nos da mucho gusto, la verdad que la gente lo ha tomado muy bien, la respuesta ha sido muy buena con el disco. Bueno chicos, este material discográfico son tres sencillos los que han salido, ¿no? Son dos sencillos que, bueno, han tenido una respuesta del público increíble, pero cuéntenos, ¿cómo fue el proceso de creación de este disco? Complicado, porque dejamos la mitad del disco grabado en Guadalajara y nos vinimos para Ciudad de México sin grabar las voces, no es aquí Ciudad de México, pero ustedes entienden. Se quedó como a la mitad y fuimos muy ingenuos al mudarnos en esa parte del proceso porque solo complicó las cosas muchísimo más. Había que turear para sacar dinero para terminar de grabar, pero no había tiempo, luego no había dinero. Entonces, pues fue complicado, pero al final muy satisfactorio por lo mismo, por todo el esfuerzo que nos costó y la respuesta de la gente. Y bueno chicos, cuéntanos un poco cómo ha sido su crecimiento, bueno, musical, ¿cómo se sienten al respecto? Bastante bien, o sea, la verdad es que la gente, bueno, otra vez ha tomado muy bien el disco y los shows, cada vez se ve más personas en los shows y eso nos gusta bastante. Hablando claramente de Amnesia, este video, que creo que se lo tomaron un poquillo fresón, ¿cómo fue esta mezcla de colores? Pues bueno, el arte del disco lo hizo Paco, Paco hace todo el arte de la banda y los colores con los que se iba a jugar este disco eran como el rosa y el azul, entonces decidimos que, pues el primer sencillo era el correcto para aventar como toda la gama, juntamos por ahí, pues la producción del video la hicimos todos nosotros, todo es independiente, entonces al final quedó un resultado bastante chido y creo que sí plasma realmente la dirección de arte del disco, ¿no? Y bueno, también dentro de este nuevo disco tiene una colaboración con Miranda Ibañez, ¿cómo fue el meterse al estudio y sacar esta nueva rola? Pues fácil, o sea, realmente Miranda es amiga nuestra desde hace mucho tiempo, incluso antes de que saliera el disco, antes de empezar a escribir el disco tuvimos pláticas con Miranda sobre como, ah bueno, pues hay que empezar a colaborar, hay que hacer una rola juntos y cuando nos encerramos a escribir el disco con Víctor Flores, salió como la idea de que, ah ok, pues hay que escribir una canción para que Miranda cante, entonces escribimos una rola que se trataba pues de una conversación entre un güey y una morra, y la morra siempre la tuvimos en mente a Miranda, cuando le enseñamos la canción, la canción le gustó y a la hora de grabar el estudio pues realmente no hubo tanto problema, o sea, llegó la morra, cantó, buena onda y pues nada, estábamos contentos nada más con que la canción le hubiera gustado y pues era nuestra amiga, ¿no? O sea, ya mal, que mal que no hubiera jalado. No, bueno, la verdad ahorita se están presionando con lo que es un mini tour con otras bandas, pero bueno, ¿cómo sienten esa interacción con ellas? ¿Cómo se sienten? Muy bien, la verdad es que, o sea, las bandas con las que venimos que son Vete y Flecha al Aire, ya tenemos una relación de amistad de bastante tiempo, son nuestros amigos y pues la pasamos increíble con ellos, la neta, y hacemos muy buena mancuerna musicalmente, entonces todo está bastante padre ahorita. Y próxima, bueno. No, por favor. No, digo, es la primera fecha del día de hoy y pues esperemos cómo se ponen las demás también, ¿no? Va a estar bien, va a estar padre. Y bueno, ¿dónde se van a estar presentando próximamente? Tenemos el 15 de diciembre la presentación oficial de Mejores Tiempos, va a ser en el Foro Indie Rocks en Ciudad de México. Que les sea súper cerca de que están. Por favor. ¿Va a haber invitados? Sí, va a haber invitados, o sea, ahí poco a poco se han ido develando algunos de los invitados, todavía faltan un par más. El show es muy ambicioso, es muy grande, creo que es lo más grande que hemos hecho como banda. También estamos metidos en la producción, entonces hay mucho corazón metido en ese show. Y pues estaría muy padre verlos a todos por ahí. Tenemos también Puebla el 24 de noviembre. También igual la presentación de Mejores Tiempos va a ser en Guadalajara el 16 de diciembre, al día siguiente del Indie Rocks. Y pues, ¿qué más? No, todo bien, o sea, tenemos por ahí, quedan tres fechas del Velociraptour. Mañana vamos a Aguascalientes, vamos el sábado a Zacatecas y el domingo a Salamanca. Y pues tenemos así como un par de fechas, como el 24 de noviembre vamos a Puebla. Entonces estamos terminando el año muy ocupados, la verdad, pero muy contentos de... Sobre todo este tipo de tours que son con nuestros amigos del alma, vaya, pues está chido. Simplemente, ajá, subirte a una van donde son, sí, tal vez 18 personas, pero son puras personas que sí conoces, puras personas con las que ya te llevas, con las que ya has salido de fiesta alguna vez. Entonces, pues, este tour no debe representar mayor problema. A menos... A menos... Que haya una chivota. No, sí, o sea, a menos que pase una tragedia, no creo que pase nada, Mayores. Y bueno, pues ya para finalizar, cuéntenos si también han tenido la experiencia en diferentes Facebook Live de decir que los pidan en sus ciudades. ¿A qué ciudad les gustaría que llegara y que llegara su música? Nos falta Oaxaca. Chiapas. Chiapas. Michoacán. También estamos por ahí. Nos falta también uno. La bajan Sur. Durango y Guerrero. Nos falta Guerrero también. Este... Nos faltan seis estados, suave. Estamos viendo por ahí ya el siguiente año poder ir a todas las ciudades que nos hace falta. Vamos a hacer un tour de todas esas ciudades. Solo. Nos hay fardos todos, como los Pokémon. A ver, se viene a mí en dos veces. No, esta es la cuarta vez en Querétaro. Cuarta vez. Nuestro primer tour de la vida vinimos a Querétaro. Sí. Bueno, chicos, ya casi para finalizar, un mensaje que le quieren dejar a su público, que se quiera meter a la música y, bueno, sus redes sociales. Eh, las redes sociales, estamos en todos lados como arroba.seyeoceanband. Los puedes encontrar en plataformas digitales y en todas las redes, Facebook, Instagram, Twitter. Deezer. Toda la infinidad. Deezer, no se me va a olvidar Deezer. Este... Sí, estamos en todos lados como arroba.seyeoceanband. Igual, ves un Google de distancia. Con nada más Google de Aseyeocean y aparecen todas las redes ahí. Y ya. ¿El consejo? ¿El consejo? ¿El consejo? A ver, ¿un consejo? Este... Pues échenle ganas. La verdad es que puede parecer difícil, pero... Exacto. Puede parecer difícil y lo es, pero no es nunca una razón para desmotivarse. Siempre al contrario, los pasos difíciles hay que verlos como un escalón, ¿sabes? Para empujarte hacia enfrente. Para crecer. Sí. Y bueno, ¿tú, Paco? ¿Un consejo? Este... Vayan a grabar a un estudio de calidad. Importa mucho la calidad de su material. Es lo único que queda al final del día. Este... Pues nada, es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, pero el paso más difícil es el primero. Para ti, Piña. No dejen la escuela si su banda está horrible. Eso es importante. Pues vale decir que tan felices con tan poco, ¿no? Así es. Y pues bueno, chicos, nosotros nos tenemos que despedir. Seguimos aquí en mi Totero Show. Muchas gracias, chicos, por estar el día de hoy. No, gracias. Muchas gracias. Y seguimos aquí. Gracias. 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 Gracias.